Las empresas distribuidoras de combustible informaron que este domingo 23 de enero la gasolina super y regular, al igual que el diésel, contabilizaron un aumento en sus precios. La gasolina regular subió 1.74 por galón, la gasolina super dos córdobas con cuatro centavos y en el caso del diésel aumentó dos córdobas con 35 centavos por galón. Desde el 23 de octubre del 2021 los precios de los carburantes a nivel nacional permanecían sin variación, manteniéndose vigente los precios fijados del 17 de octubre, pero fue el pasado 16 de enero que los precios volvieron a modificarse. La experta en temas financieros Gisela Canales asegura que la población podría resentir el aumento en el precio de los productos una vez traducidos. Porque ya se han dado dos variaciones desde que se retomaron los cambios en los precios, recordamos que desde octubre, más o menos con la actualización del 17 de octubre quedaron prácticamente ahí a partir de la siguiente semana del 23, esos precios quedaron fijos durante parte de octubre, noviembre, diciembre. Ya hace un par de semanas se retomó la variación, sin embargo vemos que a nivel internacional hubo varias bajas en los meses anteriores y otra vez ha estado subiendo. O sea, ha estado prácticamente lo que baja, vuelve a subir y ha estado más o menos oscilante de forma similar durante esta semana. Esto significa que aunque hubo una baja en la primera semana, en el caso de la gasolina, es la primera semana que hubo variación y ahora hubo un incremento. Entonces de cierta forma como que se recupera lo que había bajado. Obviamente mientras los precios se mantengan altos porque estamos viendo también monitoreo a nivel centroamericano que Nicaragua no tiene los precios más altos a pesar que estuvieron sin moverse los precios durante bastantes semanas. Entonces esto a nivel centroamericano está afectando obviamente porque encarece el transporte de productos. Recordemos que Centroamérica es una zona productora de granos, de lácteos, de carne, sobre todo para Estados Unidos y para el mismo comercio regional. Entonces obviamente esto impacta en los costos de producción y ahí es donde luego lo vemos reflejado en los precios y el consumidor es el que termina pagando más. Al mismo tiempo recomienda a los usuarios optimizar costos que ayuden a mermar los gastos excesivos. Las personas que tengan vehículos, sea motocicleta o sea un automóvil, hay que procurar usar el vehículo para los momentos que sí sea indispensable. Es decir, cosas como trazar tu ruta, buscar cómo ir por zonas que haya menos tráfico, que sea un poco más despejada. A veces uno cree, bueno, por aquí me sale un poco más largo, pero quizás al estar despejado no haces tantos cambios de velocidad o no hay tantos semáforos y ahí hay una reducción en el consumo. Asimismo, procurar, por ejemplo, el uso de aire acondicionado aumenta alrededor de un 15-20% según el tipo de vehículo. Nicaragua es un país caluroso, sabemos, pero hay ciertas horas en las que tal vez no amerita y poder usarlo en los momentos realmente pico del calor. Entonces hay que tomar ciertas medidas. Los chequeos son fundamentales. Muchas veces decimos, bueno, no me alcanza para hacer el mantenimiento del vehículo, de la moto. Creo que estoy ahorrando de esa forma, pero realmente lo terminas gastando más a través del consumo en combustible porque si tenés las piezas, los filtros sucios o el aceite está quemado, terminas gastando más. El vehículo consume más. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.